A donde vas, allá voy Dieguito, esto me llega a mí ya más al cuore, porque es cerca de mi casa Estamos hablando del barrio de Saavedra, vos has frecuentado Sí, sí, conozco mucho el barrio De una curiosa instalación artística Que a los que pasan, a los vecinos del barrio Pero sí o sí, sí o sí, les tiene que dar algo de nostalgia Viste esas cosas que andan dando vuelta, capaz en casas de abuelos O mismo capaz en la casa de tus padres, que son antigüedades Sí, que tiene que ver con esa tecnología que va quedando medio obsoleta Desde una máquina de escribir hasta... A ver, yo tengo grabadoras con cassette de periodista ¿Cuándo lo voy a volver a usar? No sé, pero... Play Rec Podés preguntarle a Lucas si quiere Si necesita Si necesita, si lo suma a su casa, al frente de su casa Bueno, estamos en comunicación con Lucas Tú eres el artista, creador de la instalación en el frente de su casa Con objetos obsoletos Gracias Lucas por tu tiempo acá en Radio San Isidro ¿Cómo estás? Bien, estoy todo bien ¿Vos cómo andás? Muy bien Una radio de cassette, va Obvio Obvio, sí, obvio Y te corrijo un segundo, vos dijiste antigüedades Sabés que no son antigüedades O sea, todavía no son antigüedades En 50 años capaz que sí, pero son cosas que usaban hace 20 años Claro Como que no llegan a ser antigüedades No aplica como antigüedades Claro, queda como en el intermedio De que ya no sirve más Exactamente Pero tampoco es una antigüedad Exactamente Tal cual, en el intermedio Exacto Lucas, ¿cómo surge, digo, la idea? Y contanos un poco para aquel que no conoce de qué estamos hablando No vio la noticia ¿De qué se trata, digo, lo que vos pones en el frente de tu casa? Bueno, es un poco esto de lo que estamos hablando ahora, viste Es tecnología obsoleta Que quedó ahí medio como a mitad de camino Que ya no se usa No sé, Walkman, Bigman, doble casetera VHS Tengo un tocadisco Bueno, en tocadisco hay un par de melómanos que lo siguen usando, viste Claro Es como que no se usan Son cosas que no se usan, viste Y ¿Cómo surgió? Sin querer Como las mejores cosas Yo tenía un par de esas Yo en realidad soy artista, yo soy artista plástico Soy pintor Y tenía un par de Bigman en casa Un par de Walkman Que no, quería tirar porque eran lindos O sea, cuando yo era adolescente Eran azules, hermosos, todos brillantes Y claro, los tiro, no los tiro Los sigo guardando ¿Y para qué los guardo? Si no, realmente ¿Cuándo vas a escuchar un cassette? No, por eso, nunca Nunca más en tu vida Sí Bueno, pero no, las que te tiraba Porque tiraba de la basura algo que me, viste Entonces, bueno, dije Listo, ok Este Bigman que tengo acá parece como un portero eléctrico medio moderno Claro Lo voy a pegar al lado del timbre A ver si llego a confundir alguno Y toca eso y sale un CD En vez de tocar el timbre Y lo ponía ahí Y al día siguiente La primera alumna que viene a la clase de pintura En vez de tocar el timbre Toca el coso y sale un CD Y dije, ok, funciona El objetivo está cumplido, claro Totalmente Escuchame Un par más que tenía Y la gente me empezó a traer sus propios OOPOP ¿Sabes lo que significa OOPOP, no? Sí, esperá que lo tengo acá anotado Objeto ¿Hiciste la tarea? Sí, más vale Pero viste como estos casos Cuando te preguntan Objeto de botonera obsoleta con perillas o palancas Bueno Sí, señor Sí, señor Exactamente Esto es un OOPOP Tal cual Y la gente me empezó a traer sus propios OOPOP Me dicen Sí, yo también tengo un coso ¿Te sirve? Obvio, venga Y así, justo pandemia La gente empezó a hacer mucho orden en sus casas Y se empezó a llenar la pared de OOPOP Y fue tremendo Escuchame Sí, porque yo estaba pensando ¿Viste? Las camaritas también Chiquititas Las cámaras de fotos Las cámaras de fotos digitales Las primeras Obvio Eso ya no se usa tampoco Porque con la calidad que tienen ahora los celulares Sí Celulares viejos también Lo loco, ¿sabés qué? Jime me dice ¿Jime? Sí Lo loco es que Todo eso que está en la pared Ahora está en el celular ¿Entendés? Todo, absolutamente todo está en el celular Claro Actualmente ¿Entendés? Eso es lo loco Y estas cosas mecánicas Eso justamente es un poco medio como Lo nostálgico El romanticismo de lo mecánico De apretar un botón De correr una palanca Rotar una perilla Eso no existe más Está todo en el celu Y ahora encima es ¿Cómo se dice? Touch ¿Viste? Cuando pasas el dedito O sea No va a existir más lo mecánico Entonces es como un poco Eso, ¿viste? El romanticismo de lo que fue hace un tiempito Claro Estamos en Argentina Digo Y con todo lo que eso implica Y esto está expuesto a la calle Digo ¿Alguna vez te sacaron algo? ¿Te robaron algo? Sí Sí Qué pena Más bien que sí Me han choreado bastante Pero ya encontré más o menos Hice una estadística Y me di cuenta De que son Cuáles son las cosas que me roban Y cuáles son las cosas que no me roban Por ejemplo, no sé La CDHF Las puedo dejar sueltas Que nadie se suelta A nadie le interesa Sí A nadie le interesa Pero, por ejemplo Un celular viejo Mira Me lo afanan Claro Entonces, ¿qué pasaba? Yo al principio Pegaba las cosas con PoxiPol Yo digo, ¿viste? Lo pongo con PoxiPol Son cosas livianitas Lo pegaba con PoxiPol Y de repente me encontraba Que me habían afanado Dos celulares viejos Y yo, ¿por qué se hicieron Un celular viejo? No sé bien Si es para revenderlos Si es para Una cosa fetiche No sé bien qué es Pero Cuestión de los celulares viejos Los tuvieron que empezar a atornillar Así que estoy haciendo agujeros Claro Le paso un tornillo por el medio Saco un botoncito Saco el 5 del medio Saco la pelicita La tecla, ¿viste? Meto un tornillo ahí Y lo tornillo ¿Qué va a hacer? ¿Hay algún objeto Que hayas puesto Que todavía funcione Digo Y que sirva Pero que, bueno Por estas cosas que decimos Que ya está todo Como casi en el celular No se utilice? Sí, sí, sí Mira El tocadisco, por ejemplo Que puse Me lo encontré En un bolquete Me lo encontré Porque te lo salió De una muerte segura Porque estaban a punto De tirarle unos escombros arriba Estaba en un bolquete Lo agarré Lo saqué Y un chabón Me lo quiso comprar Y él le dijo Esto yo le Le cambio No sé qué perillitas O qué sé Y esto funciona Me dice Y me lo ofreció Guita y todo Pero yo dije Para Si se lo vendo A este pibe Por, no sé Por 20 libros Lo que sea Se queda fuera De la colección Y a mí me gusta Que Ayer vino Un jardín infante Por ejemplo Y eran 25 Pequeñitos Y hermosos Fascinados Con el tocadisco Y dije Listo Ya está Está Tiene que estar acá Pagó Pagó Esos 20 mil Que pudiste haber conseguido Por otro lado Sí Pero sí Lo pagó con amor Obviamente Te queremos mucho Muchas gracias Por esto que hiciste Ya está Escuchame Y bueno Los vecinos Pasan de foto Me imagino O se quedan charlando De las De lo que ven ¿Cómo es el vínculo? Sí, sí, sí Olvídate O sea Bueno La gente acá del pasaje Ya me conoce Ya no me da ni bola Sí Pero al principio La flasheaban Pero hay gente mucho Que viene de otros barrios De repente me encuentro Los domingos a la mañana Típico Viste Gente que sale a caminar Y me encuentro La vereda llena de gente Sacando fotos Haciendo videos Que no la pueden creer O no la pueden creer Flashean mucho Y es entendible Claro O sea Porque es como una cosa Decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al más Es que se arman aparte No sabés O sea Acaba Una minuita de otro día Le decían Mamá Pero mamá ¿Qué es este café gigante? No Es que acá veíamos películas ¿Cómo? ¿Cómo que veían películas En un café gigante? Y yo me cago de arriba Claro, claro Sí Es que es Digo Para aquel que no No vivió esa época O no No tuvo contacto Con esas cosas Es medio inverosímil ¿No? Pensar en esa posibilidad Cuando hoy Es lo que hablábamos En un celular Ves una película Llamas por teléfono Escuchas música Exactamente Exactamente Es como que no te entra en la cabeza A mí sí Pero a un nene De 10 años Le decís ¿Cómo? No entienden No entienden ¿Qué onda? ¿Te ha pasado Al margen de esto Del tocadisco Que comentaste De que te quieran Comprar algún producto Que vos ya habías Atornillado ahí A la pared Que te hayan tocado El timbre Como para Che ¿Cuánto esto? Claro ¿Algún coleccionista De algo Que se encontró con algo? Sí Sí, me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Pero no lo quiero nombrar mucho Para no tentar A mamilas del auzón Mucho teléfono igual veo ¿Eh? Sí, sí Hay mucho telefonito La verdad que El 90% de las cosas No valen un mango A la de una que otra vale Pero La mayoría realmente Posta que me las encontré En la calle Este que te decía El tocadisco estaba en un bojete O sea Vale guita Sí, vale guita Pero Yo qué sé Estaba a punto de morir Y yo lo rescaté Es así Es un poco eso Es una tecnología Que ya no sirve ¿Cuál va a ser el límite? No lo sé No lo sé Pará El vecino de al lado ¿Tenés buena onda? Claro ¿Podés continuarle? Porque si llenás tu frente Capaz que empezás a ponerle En el frente de él Mirá ¿Sabés cuál es un flash? Yo soy muy Soy de FF Soy de fácil flashero Yo soy muy de fantasía Yo dije Pará Esto Esto está Están pegando Una onda Con mucho Con la gente Con todo Digo ¿Qué pasa Si otros vecinos También se copan Y yo Paso a A forrar Toda la Toda la cuadra Toda la cuadra Estaría buenísimo Y el pasaje Mirá hasta dónde llegó Mi fantasía Y el pasaje En vez de llamarse Pasaje simple Paso a llamarse Pasaje homopop ¿Entendés? Me gusta Me gusta Me parece mucho más Satinado Y divertido Por supuesto Esa fantasía Pero bueno Y qué sabés Tal vez Si se copan Los vecinos Porque aparte Pienso en cambiarle El nombre a la calle Se llama Cisne El pasaje Nadie se va a enojar Si se deja de llamar Cisne No es que le estás Se llamaba Dorrego Y vos le pones A vos Puedes decir Bueno Pobre Dorrego Tal cual Tal cual Exactamente Cisne No creo que haya nadie Hay que hablar con Horacio Y bueno No sé Le decimos Si, si Sin ninguna duda Bueno Esto está Justamente El pasaje Cisne Si 4011 Si no me equivoco Esto es entre Estomba y Tronador Está el pasaje este Claro Si, si, si Exacto Pasaje Cisne Perfecto Lucas Te agradecemos muchísimo Este ratito Que nos regalaste Bueno Ya sabemos Si estos objetos Que nosotros Nos van quedando Y vamos teniendo ahí Para Los llevamos para allá Obvio Obvio Los comprometo Acá públicamente Ustedes A donar Algunos Obopop Que tienen Porque sabés Que pasa Todos tenemos Obopop En esta casa Todos Si Seguro Pero Miles Lo que pasa Que ahí te agarra La nostalgia Claro De Ay no Esto Los docentes Ahí de ustedes Que me quiera escribir Ahí al Al Instagram Obopop Se llama Instagram Me pueden escribir ahí Che tengo tal cosa Te sirve Y bueno Se vienen Todo sirve Lucas Te agradecemos muchísimo Este ratito Un gran abrazo Hasta luego Hasta luego Charlábamos con Lucas Esto es el Bueno Él tiene el frente De su casa Ahí en el pasaje Cisne 4011 Esto es en Saavedra Si Ahí no hay casa Si Entre Tronador y Estomba Para aquellos que Que se ubican Por 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 La Estoy pensando La zona Crisólogo La Rale Digo Es paralela Crisólogo La Rale También Que a mi todo Soy de la Ay me da pena Esto Como que me da pena Como que Si Me cuesta desprenderme De cosas Que son Obsoletas Pero como que Tienen un recuerdo Entonces A mi me costaría Lo bueno de esto Es que lo Se lo das a Lucas Y después lo vas a ver ahí Claro No es que lo tirás a la basura Y que termina en el Seamse Y nunca más Acá Uy mirá Te acordás mi grabador Me voy ahí Y lo veo puesto en la pared Yo te conozco Y vos no sé si llevarías Yo no No le doy nada Vos no llevas nada Nada Pero pará Ya cortó Lucas No Yo no llevo nada Yo sabía que vos no ibas a llevar nada Te conozco Si Me decís a mi que lleve No pero vos Porque Yo te estoy diciendo Que a mi me da nostalgia Y me decís No bueno Pero lo ves ahí Vos no llevas nada No Chao No le doy nada No le doy nada